5, 4, 3, 2, 1, seguida roda, la fin, la fin, la fin, la fin, son las fuertes, son las que se muerto. 5, 4, 3, 2, seguida. 10, 6, 4, 1, seguida. 5, cm, sub, ¡susun! 6, 3, 2, seguida. ¡Estoy hecho una máquina! ¡Pruében un ojo de que es todo! ¡Y habilitan máximas recargándose! ¡Soy aún más fuerte! ¡Rechirada! ¡Barrera! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Nunca máxima! ¡Vamos! ¡Venga! ¡La batalla continua! ¡Nunca máxima! ¡Nunca máxima! ¡Nunca máxima! ¡Vamos! ¡Nunca máxima! ¡Nunca máxima! ¡Nunca máxima! ¡Nunca máxima! ¡Sus ¡Nunca máxima! ¡Nunca máxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!